Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo informática de la Casa del Adulto Mayor en el distrito del INSE. Vamos a ver quiénes son las personas que se van conectando el día de hoy. Hola, buenas tardes, mi nombre es Álvaro Ugarte, yo soy el profesor de cómputo informática de la Casa del Adulto Mayor. En esta ocasión vía Zoom, estamos haciendo clases a nivel inicial, bien para todos los que se conectan el día de hoy. Hoy día estamos haciendo una clase especial porque estamos comenzando un poco más temprano, porque hay algunos problemas de conexión. Bien, bien, de todas maneras vamos a continuar la clase de una u otra manera el día de hoy. Bien, muchas gracias por conectarse. Mientras tanto, quiero indicarles de que a este grupo se van a comenzar a agregar otras personas para que puedan participar en el grupo, en tal sentido, eso va a ser mucho, mucho bueno, muy bien para el grupo, para que seamos más cada día y podamos ir creciendo en nuestro taller. Muy buenas tardes. Bien, vamos a ver qué es lo que vamos a realizar el día de hoy, bien, en esta clase especial de las dos de la tarde y cuarenta y tantos minutos. bien, eh, mientras tanto vamos a explicar o vamos a tener aquí lo que se llama, eh, nuestro, eh, nuestro, vamos a trabajar el día de hoy algunos accesorios para aprovecharlos y poder trabajar también y enseñarles un poquito del teclado, ya, de la computadora para que tengan conocimiento cómo se maneja el teclado. A veces ocurre de que, eh, las personas que trabajan, no, eh, por el mismo, por la misma presión de poder continuar las clases, no, eh, con el teclado y no perderse lo que van a hacer, eh, entonces, eh, qué cosa es lo que deberíamos hacer, deberíamos ir aprendiendo y familiarizándonos con el teclado que tenemos en nuestra casa. Generalmente todos los teclados son, eh, vamos a decir, eh, iguales, casi todos, ¿sí? Algunas cositas van cambiando, ¿no? En la manera que que vayamos trabajando, pero siempre la idea, la función de los teclados es la misma. Bien, muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy. Bien, hay una persona que quiero comentarle cuál es, eh, que me confirme por favor su nombre para ponerla. Es, eh, eh, buenas tardes. Marianela García, ¿eres tú? Aló. Sí, ¿me estás? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marianela? Muy bien. Marianela, dime, eh, puedes hacerme un favor terminando la clase, ya necesito urgente, tus datos, tu nombre completo, DNI, tu número del celular, ya, y si es posible también me mandas tu número de carné del CIAM. Ah, correcto. Ya, por favor, no te vayas a olvidar, ya, a mi, a mi WhatsApp personal, por favor, no al grupo, ya. Muy bien. Entonces, eh, dada esta información, sí, por favor, las personas que ingresen con otro nombre, que no sea realmente su nombre, ¿sí? Eh, muy aparte del mensaje que le estoy enviando acá a Marianela, ya, las personas que se, que ingresan al Zoom, traten de que en la pantalla salga su nombre completo, para finalidad de que cuando haya, eh, la toma de asistencia, puedan entrar a esta clase, ¿no? Y pueda ser, se le pueda tomar la asistencia, ya, eh, correspondiente. Bien, entonces, les estaba diciendo que nosotros vamos a, a, a utilizar, ¿no? Y a aprender el día de hoy utilizando algunos accesorios, porque esa es la palabra, ya, lo que utiliza Windows. Windows tiene algunos programitas que son los accesorios de Windows, ya, y con ellos nosotros podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, tenemos la calculadora, y en realidad la calculadora no, no tenemos mucho de qué aprender. Todos creo que saben cómo manejar una calculadora. La única diferencia, la única diferencia que podríamos, eh, observar en una calculadora, en la computadora, que los decimales varían, ¿no? Con respecto a la calculadora que nosotros tenemos en nuestra casa, ya, la, la, la calculadora común que nosotros tenemos, que nosotros utilizamos, eh, permanentemente, que nuestros nietos, hijos, hermano, familiar, usa, ya, eh, en decimales, ya, hay una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia que podemos notar? Por el redondeo del decimal, ¿sí? Ustedes saben que un número se puede redondear, ¿sí? A, a un decimal, si, si el decimal pasa de cinco, o es un número cinco, ¿sí? El número se redondea. Por ejemplo, si yo tengo cuatro punto cinco, ¿ya? Entonces, eh, el resultado será cinco, ¿no? Ya no será cuatro punto cinco, sino será cinco medio punto a nuestro favor. Bien, entonces, eso lo quiero decir, vea, no se vayan a confiar cuando utilicen esta calculadora de accesorio de Windows, ya, con el resultado que pueda tener una calculadora normal, ya, sobre todo, por ejemplo, cuando ustedes tienen un número o un resultado, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, tienen un resultado donde les sale cuatro punto seis 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 seis, ¿cierto? Ya, entonces, hay que tener un cierto cuidado con esos decimales. Quizá en montos chiquitos no se nota la diferencia, pero cuando es un monto grande, ¿sí? Si ustedes comienzan a sumar todos los decimales, ya, redondeados, bien, en realidad, la, la, la cifra va a cambiar, ya, va a cambiar. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. O sea, no traten de comparar la calculadora o los cálculos que se haga una operación matemática en la computadora con las operaciones matemáticas que haces en la calculadora que tú tienes en tu casa, esas chiquitas, ¿no? Que siempre utilizamos. Ya, hay que tener bastante cuidado, sobre todo, como les digo, una apreciación, ¿no? Entonces, una observación con los decimales de las dos calculadores que vayan a utilizar. La diferencia puede ser mínima, pero en monto grande, ya, ahí sí van a encontrar la diferencia y es una diferencia bastante considerable cuando es monto mayor, ya. Bien, después tenemos otro accesorio con el cual ahora vamos a verlo, ya, que se llama blog de notas. Bien, entonces vamos a compartir ese blog de notas, ya, para que ustedes también lo puedan visualizar, ¿no? Y tener en cuenta, ¿no? Generalmente en los Windows versión 10, ustedes tienen en la parte de abajo un buscador de aplicación, ¿sí? Ahí dice buscar la aplicación. Si es que no lo encuentras en tu computadora por algún motivo, ¿sí? Siempre y cuando no lo hayas borrado, ¿ya? Puedes buscarlo y lo vas a buscar como blog de notas. Bien, entonces nosotros vamos a compartirles, ¿ya? Y les vamos a sacar la, compartir, esto de compartir, en algún momento les voy a ir enseñando, ¿sí? Cómo se utiliza el Zoom también, ¿ya? El Zoom también cómo se utiliza para que ustedes puedan aprender y ya futuramente ustedes puedan hacer sus exposiciones vía, vía Zoom, ¿no? Bien, entonces les estaba diciendo, ¿no? Que vamos a ver los accesorios de Windows, ¿bien? Entonces ya pueden ver ustedes la pantalla, en este momento tenemos una pantalla ahí, ya, y vamos a buscar nuestro blog de notas, ¿ya? Entonces, miren, en la parte de abajo, no sé si pueden observar, pero hay una, una, como le digo, un buscador en la barra de tareas, en la parte de abajo de tu pantalla de Windows, ¿ya? En donde dice escribe aquí para buscar, ¿ya? Generalmente ahí puedes escribir lo que quieres, la aplicación que quieres buscar, entonces automáticamente tú escribes así como suena, ¿no? D, L, O, C, y en la parte de arriba va a salir el nombre de la aplicación. Esta aplicación es una, es un accesorio que viene con Windows, se llama Blog de Notas, ¿no? Es un pequeño aplicativo que le vamos a dar uso en esta oportunidad, ¿no? Bien, no sé si lo pueden ver, ¿no? Me gustaría que puedan ver el accesorio, ¿sí? Señores, en este grupo, en este grupo que estamos haciendo ahorita, ya, son bastantes, por favor, ya, traten de conectarse las personas, ¿sí? No es cuestión de que recibes las clases nada más y se acabó, ya, hay bastantes personas que solicitaron estar en este taller, ya, y no lo están haciendo, ¿sí? Por X motivo, señores, tengan cuidado porque estamos con los tiempos muy cortitos para poder avanzar, ¿no? Y realmente son veintitantos, veintitantos, veintitantas personas y, por lo tanto, solamente están entrando, ¿sí? En este momento, solamente cinco personas, ¿no? De verdad, de verdad, eso es, sí, está bien, bien grave, ¿ok? Veintitrés participantes, acá está, en el Zoom, ¿sí? Veintitrés participantes que solicitaron estar en las clases iniciales de computación informática virtual, ¿sí? Señores, si ustedes se van a inscribir y no van a participar, ¿ya? Realmente, de verdad, de verdad, le están quitando espacio a otras personas que sí quieren hacerlo, ¿ya? Eso quiere decir la falta de interés y falta de responsabilidad de las personas que no, no cumplen con agregarse al grupo, deberían estar por lo menos, ¿sí? Trece personas conectadas ya, en este momento, solamente hay cuatro, contando conmigo, de verdad, eso está mal, eso sí me molesta, ¿sí? De manera que, por favor, las personas que van a ver este, esta, este, esta clase, ¿sí? Ya voy a hacer una llamada de atención a todas las personas que no se conectan realmente, ¿sí? Porque estamos muy mal, muy mal. Bien, entonces, vamos a ver lo que es el, el, el bloc de notas, ¿no? Bueno, el bloc de notas que es un accesorio de Windows, generalmente se utiliza, su nombre lo dice, ¿no? Bloc de notas, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener una pequeña ventanita acá, en donde se les va a mostrar el bloc de notas, ¿ya? Y lo vamos a utilizar justamente para hacer algunas precisiones acerca de lo que ustedes manejan continuamente. Quiero que se familiaricen para esas personas que a veces les cuesta mucho y se demoran demasiado en poder escribir, redactar, editar, ¿ya? O de repente buscar, ¿sí? Porque, miren, el segundo que tú te demoras en la computadora es valiosísimo, valiosísimo es, ¿ya? De manera que, la verdad es que tienes que economizar bastante tiempo y ser rápido, ¿ya? En la informática. Bien, yo les voy a poner acá, y este tema es lo que vamos a hacer el día de hoy, aprovechando de la, de los, de los accesorios de Windows, que se llama el teclado. El teclado, como les había comentado en días pasados, ¿sí? Es un dispositivo que es de entrada, de entrada de datos, ¿no? De entrada. Es un dispositivo que se conecta generalmente a las computadoras, que son los, el modelo PC, ¿ya? O si no, son los teclados que llevan, por ejemplo, hasta el celular, lleva un teclado especial, ¿no? También el laptop, los tablets, todos los, los, las computadoras en sí, llevan un teclado especial, pero por la misma forma, por el mismo modelo, a veces suelen, a veces, a veces las personas comprarse de afuera, traérsela acá al Perú, ¿sí? Todos los teclados son diferentes en la medida que son los modelos de computadoras que tengas, ¿bien? Entonces puede variar. Entonces, pero vamos a hablar sobre el teclado. En algunos sitios se les llama, se le llama Keyboard. Keyboard, ¿sí? El Keyboard, ¿sí? Es el tablero de las teclas, así, eso significa en castellano, el tablero de las teclas, porque es un tablero, ¿no es cierto? Donde tú tienes todas las teclas ahí dispersas. Bien, bien. Ahora, en sí, el teclado solamente está conformado por lo que es las letras, los números y los signos, ¿sí? A ver, entonces nosotros podemos determinar que las, la, el teclado en sí solamente son las letras, los números, ¿sí? Que tú tienes y los signos, ya sean signos lógicos, signos ortográficos, ¿no? O otros signos que son ya adicionales, como por ejemplo, la admiración, signos de interrogación, ¿no? Los paréntesis, ¿no? Esos tipos de signos, ¿sí? Todo ese conjunto de teclas forman parte del teclado. Aparte de eso, ¿sí? Nosotros tenemos otra, otra parte del teclado, ¿sí? Esta es la parte principal, lo que les acabo de decir. Hay otra parte del teclado, que es la, la, el teclado calculadora, ¿sí? En algunas computadoras lo tienen, generalmente esas, esos teclados que van con, que va, que tú tienes que conectarlos a la computadora, ¿sí? Pueden ser negritos, esos teclados negritos, que, que vienen con un cable USB para conectar, ¿bien? Tienen un teclado que es una opción que es calculadora, ¿ya? Que hace la función de la calculadora, ¿ya? ¿Ok? En algunos teclados, como les digo, en las, en las tablets, o en las, en las, posiblemente, o de repente, en algunas laptop, lo tienen al lado derecho, ¿sí? El teclado, y ahí ustedes pueden ver las, las, todo ese grupo de teclas conformada por una calculadora, ¿sí? Y yo como sé que, que esa es la calculadora, ¿bien? Ahí vas a tener todos los operadores matemáticos, vas a tener todos los números, ¿no? Y todo lo que tiene una calculadora, lo que se llaman los botones de entrada, ¿no? Lo va a tener ahí a un costado, ¿sí? Bien, y, eh, hay otra parte que son las teclas, las teclas especiales, ¿sí? Teclas, teclas especiales, o también, eh, teclas funcionales, ¿no? Que tienen una determinada función. Funcionales, ¿ya? Eh, no sé si ustedes pueden ver en los teclados, generalmente, ¿sí? En la parte superior, en la primera fila de las teclas, hay unas teclas que tienen, eh, las letras F1, ¿sí? Comienzan con la F1 y terminan generalmente con la F12, ¿sí? Van desde la F1 hasta, ¿sí? Hasta, a ver, hasta la F12, ¿ya? Hasta la F12. Estas teclas hay que tener un poquito de cuidado porque son teclas funcionales, ¿ya? Que tienen una función específica, ¿ya? En algunos aplicativos funciona, en otros no, realmente no funciona. Pero hay que señalar, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿bien? Y después tenemos las teclas que nosotros vamos a trabajar en el teclado, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar por las teclas, las dos primeras teclas más conocidas. Una de ellas es la barra de, la barra de, la barra espaciadora, perdón, la barra espaciadora. Su nombre lo dice, ¿no? Ya, barra espaciadora porque abre, abre espacios cuando tú estás escribiendo o editando un texto, ¿ya? Pero esta barra espaciadora tiene algunos, una característica especial, que te abre espacios de izquierda a derecha. Si yo me pongo, por ejemplo, con el mouse, ¿sí? Yo me pongo acá entre las dos palabras y aprieto la barra espaciadora, van a ver ustedes que se abren espacios, pero de la izquierda hacia la derecha, ¿sí? Bien, es como que la palabra va avanzando y se va abriendo el espacio entre una palabra y otra, ¿no? Esa es la característica que tiene la barra espaciadora. Generalmente la barra espaciadora abre espacios de esta forma. No van a ver barras espaciadoras en donde hagan espacios de la, al revés, ¿no? De derecha a izquierda, no lo van a ver, ¿ya? Sería muy, muy especial que encuentren un teclado que haga esa función, ¿no? O para ambos lados, un poco difícil. Bien, hay otra tecla que se llama la, la tecla del borrador, la tecla del borrador, ya que en inglés también se le conoce como borrador, viene de la palabra borrar, ¿sí? Yo borro, ¿sí? Texto para poder volver a escribir si es que me he equivocado, ¿no? Bueno, esa palabra se llama erase, ¿no? Erase, ¿ya? Erase, ¿ya? Eso es borrador. El borrador, tú borras todo, la pizarra, la borras, ¿sí? Pero esa es la palabra que tú utilizas para ese tipo de actividad. Cuando tú borras texto en la computadora, su nombre en inglés significa delete, delete, ¿ya? Ya, y es por eso que en algunas, el teclado, en algunos teclados, el, el, la tecla que es para borrar texto, ¿sí? Se le, se le puede ver, visualizar con la palabra del o delete, ¿no? Ya, es la abreviatura del o delete. O en caso contrario, es una flechita que va de la derecha hacia la izquierda, que va de la derecha mirando hacia la izquierda. Está en la parte superior del teclado, en la esquina derecha. Bien, esa es una tecla que sirve para borrar, ¿sí? Para borrar textos, ¿sí? Con el, generalmente con ese borrador no vas a poder eliminar, por ejemplo, una, una imagen, ¿ya? Generalmente está utilizada para borrar textos. Pero ¿y cuál es la diferencia o cuál es la característica de este borrador, ¿ya? El borrador, sí, de textos, generalmente borra de derecha, ¿ya? A izquierda, de la derecha, de tu derecha hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, yo voy a, voy a ver esta, esta es la diferencia, ¿no? Perdón, estoy equivocándome. El borrador lo hace de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, no izquierda a derecha, porque izquierda a derecha se abren los espacios, ¿ya? Con la barra espaciadora, lo que les dije antes, ¿ya? En el caso que tú puedas borrar, ¿ya? Porque también puedes borrar espacios. Si yo me pongo acá, ¿sí? Antes de la barra espaciadora y aprieto o le doy a la tecla borrador, ¿ya? El efecto va a ser que va a borrar de derecha hacia la izquierda y borró todos los espacios que hay, mira. Porque los espacios también están considerados al momento de editar un texto, están considerados como una especie de letra, ¿no? De, de carácter, ¿ya? Que representa el espacio en blanco, ¿ya? Eso es. Entonces, ya saben, ¿no? Las teclas, las teclas de barra espaciadora abren espacios, ¿sí? Y lo abren de izquierda a derecha y el borrador hace lo contrario, ¿no? Borra o elimina texto de derecha a izquierda. Esa es una característica especial, ¿no? Especial. Bien, vamos a ver a otra, a continuación, las otras, otras teclas que son las principales, las cuales todo el mundo utiliza, ¿no? Ya. Eh, la otra es más conocido como Enter. ¿Sí? El Enter. Yo, a veces, les, les, cuando tengo una persona delante mío, ¿sí? Aprieta Enter, le digo, y está buscando el Enter, ¿por dónde está? Ya, ya. Ese Enter, ese Enter, nosotros lo podemos, eh, lo podemos ver, lo podemos ver en nuestro teclado. Ya, eh, tiene diferentes formas, pero es una de las teclas, la segunda tecla más grande después de la barra espaciadora, generalmente está al medio de la parte derecha, ¿ya? En la parte derecha de tu, de tu teclado, y lo puedes ver como una botita. Es una botita, en realidad, la forma de una bota, que puede ser una bota al derecho, o puede ser una bota volteada. Bien, pero también tiene una, una pequeña, eh, flechita mirando hacia la, hacia la izquierda, ya, con una colita para atrás, ¿sí? Así nosotros, eh, podemos, eh, podemos ver ese tema, ¿no? Lo podemos ver en internet. Y ahora les voy a mostrar el, el teclado, ¿no? Mientras que les voy hablando, voy a, voy a cargar, voy a cargar en el, en el, en el Google, ¿ya? Voy a cargar una, una foto, ¿ya? Que es la foto del teclado, ¿ya? Voy a poner acá, imagen de teclado, para que lo puedan ver, ¿no? Imagen del teclado de una computadora. También tenemos imágenes del teclado de una laptop, ¿ya? Pero vamos a ver estas imágenes del teclado de una, eh, de una computa, de una computadora, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver acá, a ver si me muestra imágenes, ¿sí? Imágenes de teclados, ¿sí? Vamos a ver acá, acá tengo una, ¿no? Acá tengo una, lo voy a guardar, acá, listo, lo voy a guardar acá en imagen, ¿ya? Es un cable, ¿ok? Listo. Ya, ahí está. Entonces, les estaba diciendo que vamos a ver el Enter. Miren, voy a escogido acá un, un teclado, ¿ya? Que vamos a ver, lo vamos a, a mostrar para que lo puedan ver, ¿ya? Para que lo puedan visualizar, ¿no? Ya, ahí está. Lo voy a agrandar un poquito, no sé si lo pueden ver la imagen del teclado, ¿sí? Me gustaría que alguien me diga si lo pueden ver la imagen. Ahí está. Entonces, ahí está mi imagen del teclado. Sí, ahí se ve, profesores. Muy bien. Bien, entonces, si no lo ven, lo acerco más, ¿ya? Ok. Bien, miren, este es un teclado clásico que les estaba diciendo, es un teclado que se conecta a nuestro, a nuestra computadora. Generalmente estos teclados no es que sean antiguos, sino que su modelo es así, ¿ya? Es muy, muy o un poco más que diferente al teclado compacto que tiene las tablets, ¿no? O la, o lo que son las laptops, ¿bien? Por ejemplo, ustedes acá, el Enter, lo van a ver en esta forma, ¿ve? Es un Enter que no tiene la forma de una bota, ya simplemente es un Enter, pero lo van a distinguir porque tiene esta flechita, ¿no? Mirando hacia la izquierda, y ustedes ven, a comparación del borrador que está acá arriba, ¿sí? En el Enter, ustedes van a encontrar la flechita, la misma flecha, pero con una colita para arriba, ¿sí? Siempre es así, o sea, busquen el Enter, y cuando encuentren a la flechita con una colita para arriba, quiere decir que ese es el Enter, ¿ya? El que ustedes van a utilizar, el que tienen ahí, el Enter, ¿ok? Bien. Entonces, yo presiono acá, y el Enter es el que va a funcionar en el teclado, ¿sí? Volvamos otra vez a lo que estábamos en el, en el, en lo que es este, el Enter. ¿Y para qué sirve el Enter en realidad? El Enter sirve para pasar de un renglón al otro, ¿sí? O por ejemplo, cuando tú tienes que ingresar algún dato en algún lugar en la computadora, ¿ya? Y cuando hayas terminado de ingresar el, el dato, simplemente le das Enter. También se le conoce como, ¿sí? Como, eh, entrada, ¿no? Como entrada, ¿no? Apretas Enter, pasas al otro renglón cuando es un texto, ¿sí? Pasas al otro renglón cuando es un texto. Entonces, eso tienes, tienes el Enter, ¿ok? Bien. También tenemos más teclas, ¿no? Más teclas que son, por ejemplo, ya, ya son teclas funcionales también, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el, el bloc Mayus, ¿no? O bloque de mayúsculas, ¿ya? El, el, el bloc Mayus, así, así está, significa, eh, o también, también se le conoce como Caps Lock, Caps Lock, porque Caps en inglés es mayúscula, ¿sí? Bloque de mayúsculas significa, ¿sí? Así lo vas a encontrar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, eh, vemos ese, 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 esa tecla, ¿sí? Esa tecla lo vamos a ver ahorita, en el, a ver, lo vamos a poder ver si lo tenemos acá, ¿ya? Se ha perdido el, otra vez el, el, la imagen, ¿ya? Pero lo vamos a tener aquí, ¿ya? A ver, vamos a entrar acá, imagen, ¿ya? A ver, imágenes, imágenes, ¿dónde estamos? Y ahora no lo encuentro en la imagen del teclado, vamos a volverla a poner para que lo vean, ¿ya? La imagen del teclado que habíamos, habíamos visto hace un rato, ¿sí? Ahí lo vamos a ver, este es el teclado. Bien, entonces, esta es la imagen del teclado, ¿ya? Espero ahora que no se vuelva otra vez a, a esconder. Bien, en la parte de, en la parte izquierda de la, del, de la, de la, de la imagen, nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Lo que se llama el caps lock, o también bloque de mayúscula, ¿sí? Ahí lo pueden visualizar, ya, el bloque de mayúscula. No lo vean, no se puede leer muy bien, pero dice caps lock, ¿sí? Caps lock, ¿ya? O también puede decir bloque de mayús, bloque mayúsculas. Esta tecla, cuando tú la apretas una vez, todo el teclado, ¿sí? Va a funcionar con letras mayúsculas, ¿ok? Si tú la vuelves a apretar, se desactiva y vuelves otra vez a comenzar a escribir en letras minúsculas. Es así como funciona el caps lock. Cada vez que tú lo apretas, se activa o se desactiva el caps lock, ¿ya? Eso es lo que es el, el, el teclado, ¿ya? En el teclado ustedes pueden ver esta tecla. Y esto hace que cuando tú lo activas, el block mayús, va a hacer que todo, todas las teclas, todas las letras, sean en mayúsculas. ¿Sí? ¿Ya? Eso es. Porque cuando tú prendes una computadora y comienzas a escribir, generalmente por defecto, ¿sí? En el teclado, escribes en minúsculas, ¿ok? Entonces, en este caso, puedes apretar block mayús, cada vez que lo presionas, ¿no? A veces se prende una lucecita, cuando está activo, ¿ya? Y eso va a hacer que cuando lo apretes, va a hacer que el, el teclado se convierta en mayúsculas o quede en minúsculas. Bien, tenemos otras, otras teclas, como por ejemplo, el tap, ¿sí? El tap, ¿no? Que viene de la palabra, que viene de la palabra tabulador. Tabulador, ¿sí? Esa es una tecla que también la tenemos acá. Es una tecla muy conocida y muy, muy, ¿cómo se llama? Muy interesante para poder trabajar. La, la idea de la función tap, que está encima del bloc mayús, o que tiene dos flechitas en ambos sentidos, ¿no? Pueden leer la tecla, también se le conoce como tap, ¿ya? Ahí está. Aquí, donde estoy señalando, ¿sí? Este es la tecla tap. Y exactamente está por encima de la, de la, del bloque de mayúsculas, ¿ya? Ahí generalmente se encuentra el tap, ¿no? Bueno, y si quieres tener mayor referencia junto con la letra Q, ahí está. Al lado de la letra Q generalmente está el teclado del tap, ¿ya? Y el bloc mayús está al lado de la tecla letra A, ¿ok? Entonces, esta tecla tap, ¿sí? Tiene una función bien curiosa, bien específica. ¿Por qué? Porque el tap ya no te abre espacios de uno en uno, como lo hace la barra espacedora. Sino que cada vez que tú lo aprietas, ¿sí? Te marca ocho espacios. Ocho espacios, como si hubieras agarrado, hubieras dicho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sí? Con la barra espacedora, ¿no? Pero para no hacerte, para no demorarte mucho, el tap lo que hace es marcarte los ocho espacios. Dicho sea de paso, esos espacios, ¿sí? Solamente avanzan de ocho en ocho. Si yo aprieto tap, ¿ve? Avanza. Un, otro más, otro más. Entonces, generalmente esa es la función del tap. Y lo puedes utilizar en el texto para hacer, por ejemplo, listados paralelos, ¿sí? Listados, columnas, ya, de palabras, para que sea, para que se vea más ordenado las palabras, ¿no? Eso es el tap, ¿ok? Ese es el tap. Bien. Ahora vamos a ver en el teclado, porque aquí lo vamos a ver, ya. Ya, tenemos unas teclas que sería bueno que lo puedan observar, ¿ya? En este teclado tenemos, por ejemplo, dos teclas. Hay una tecla que está al lado izquierdo y hay otra tecla que se llama, que está al lado derecho, ¿sí? Son dos teclas. También se les conoce que tienen una figurita, una flecha para arriba, ¿sí? O también puede decir en la tecla la palabra CHIF, ¿ya? S-H-I-F-T, ¿ya? Eso significa, ¿sí? Vamos a decir, es como una especie de tecla, ¿bien? Para poder trabajar las teclas compartidas, las teclas compartidas. Bien, ahora después ya, posteriormente les voy a indicar. El CHIF sirve para eso, ¿ya? Ahora, ¿lo tienes para el lado derecho o como para el lado izquierdo del teclado? Pensando en que algunas personas son zurdas y otras son diestres, ¿no? Por eso, porque es imposible que una mano que comienza a la derecha, es muy difícil que se estire hasta la izquierda, porque es muy largo el teclado. Entonces, para ello, utilizas estas teclas, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, lo tienen ustedes en casi todos los teclados, ¿sí? Si no ves el nombre de CHIF, puedes ver las dos flechas mirando hacia arriba, ¿sí? Las teclas son casi igualitas, ¿ya? Y ese se llama CHIF. El CHIF se utiliza, como les decía, cuando ustedes tienen teclas donde está compartido el símbolo, ¿no? Jorge, disculpe, una interrupción. Una preguntita. Cuando usted dijo de eso, del TAP, ahorita estoy contando y se mueve como 10 espacios. Claro, es que lo que pasa, como te vuelvo a repetir, las configuraciones o los espacios y la configuración del teclado, ¿sí? En algunos lados, de repente, por la forma del carácter que tú estás utilizando, ¿ya? Posiblemente puede variar. Por ejemplo, la prueba con número. Por ejemplo, le he puesto del 1 hasta el 7. Sí, de repente, los espacios que tú abres en el Word, ¿sí? Son diferentes a los espacios que tú haces cuando haces una búsqueda en el Google, por ejemplo. O cuando esos espacios también los abres ahora, por ejemplo, en este, ¿cómo se llama? En este accesorio de Windows, que es el blog de notas. Entonces, ¿cómo te digo? Podrá ser de que es por configuración, puede ser por el tamaño de la letra, por el tipo de la letra. Pero, en general, es una tabulación que te marca varios espacios a la vez. A diferencia de la barra espacedora que solamente te marca un espacio, ¿ya? Un espacio, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado. Y otra cosita, una precisión nada más, ¿ya? Estas teclas funcionan con un solo golpe, por favor. Claro, si tú haces un golpe, abres un espacio en la barra espacedora. Pero si te quedas con el dedo pegado ahí, evidentemente, me vas a decir, la tecla barra espacedora, esta tecla, abre un montón de espacios. No es que abra un montón de espacios, sino que tú tienes que darle un solo golpecito a la tecla. Ah, sí, profe, en el blog de notas, en el blog de notas, sí son ocho espacios. Ya. En cambio, en Word, en Word sí es como dos, once. Es un poquito más, ¿no es cierto? Ya, entonces, va a depender, también en el Word va a depender también del tipo de letra, porque hay varios tipos de letra. Entonces, los espacios, como que se agrandan, hay otros espacios que son más chiquitos, donde ocupa la misma letra que tú vas a trabajar. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Pero a las finales, en un texto que tú vas a hacer, cumple la misma función. Porque nadie te va a estar contando los espacios que tú has dejado entre una palabra y la otra. Está bien difícil, ¿no? Tú nomás lo sabes, ¿ya? Pero este es para darte un poco de agilidad de poder editar, por ejemplo, un texto, ¿ya? Si es que lo requieres, ¿ya? Pero como te digo, son cosas para que ustedes conozcan cómo funcionan los teclados, ¿ya? Pero en realidad, o sea, nadie te va a estar contando los espacios que tú le has dado entre una palabra y la otra. No. Y en el Excel sí es una celda, nomás corre, ¿no? Entonces, claro, en el Excel te corre de celda en celda, ¿no? Para poder trabajar de celda en celda. Bien. Entonces, por eso les digo, las teclas a veces funcionan de acuerdo al lugar donde las vayas a utilizar. Profe, ¿y hay alguna combinación de teclas que, por ejemplo, uno está en cualquier parte del Excel y quiere irse al último? ¿Hay una combinación de teclas? Eso, claro, eso ya dependerá de cómo lo podemos visualizar cuando veamos el Excel, ¿ya? Evidentemente, hay teclas que las combinaciones, eso se llama los famosos atajos, ¿ya? Cuando tú utilizas más de una tecla o una tecla para hacer una determinada tarea, ¿ya? En algunos teclados, por ejemplo, en el Excel, el F2 sirve para grabar, ¿ya? Para grabar o para corregir, ¿ya? Entonces, es así, ya, dependiendo dónde estés y qué función le des a las teclas, ¿no? Ya, a las teclas. Esas teclas que tenía, que les he dicho que están una para arriba y otra para abajo, ya, son las teclas que vamos a utilizar para trabajar nuestro teclado. Señores, de los 23 personas, lastimosamente, solamente han entrado 7 personas, menos yo, somos 6 personas que han entrado en el turno del día de hoy, ¿sí? Yo lamento decirles, pero si vamos a este paso, ¿sí? De 23, solamente 7, ¿ok? De manera que, por favor, traten en la medida de lo posible de poder entrar, ya, para todos, esto es regla para todos, ¿ok? Voy a mandar una nota al grupo, ya, para hacer una llamada de atención sobre todas las personas que se inscribieron y no están entrando a las clases, ya, eso es equivalente a una inasistencia, ¿ok? Y las inasistencias, lamentablemente, son penadas.